Bueno, yo pensé que, después de todos estos años, que se iba a acordar de este lugar, a lo mejor ya no significaba nada para ella. Pero, qué bueno saber que todavía queda un poquito de la Daniela que me enamoré. La verdad es que, estoy desconcertada. Me impresionó mucho tu aparición. ¿Cómo terminó la fiesta? Bien. Bien. Bonita casi. Sebastián, yo... Bueno, yo quería hablar contigo. Creo que los dos teníamos que hablarnos. Siempre, siempre disfrutábamos de eso. De hablarnos. Yo celebro... Profundamente que no estés muerto. No sabes... ¿Cuánto significa eso para mí? Qué bueno. ¿Tú te recuerdas cuando un día yo te dije que presenté que algo nos iba a pasar? Que enamorarnos... Que enamorarnos... Iba a ser doloroso. Mira, si en algo, lamentablemente, soy experto, es en eso. Recordar. En nuestra vida... ...ha habido demasiado dolor. Demasiado... ...odio, Sebastián. ...y besos. Todos los besos. ¿Para qué volviste, Sebastián? ¿Dónde está el modelo? Yo voy a continuar con este casting. Alexander, ven acá, por favor. ¿Me puedes explicar dónde está el modelo de este Antonio? Tranquilo, señor. Como me quedo para el baño. Y así lo hubo. Pero bueno, pero que se apure, que yo tengo que continuar con el casting. Mira, perdón, es mi turno. Ajá, ok, ok. Yo ponte por aquí, mi amor. Oye, hasta que ya vamos a comenzar. Mira, ¿y el señor Ruján? No, el señor Ruján no está, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Pero, pero, ¿cómo que no está? Si me dijo que va a estar en mi prueba. Mira, mi amor, el señor Ruján es un señor muy ocupado, ¿entiendes? No tiene tiempo para perder en estas pruebas, mi amor. Así es porque no hacemos algo. Tú te me quedas aquí, quietecita. Yo ya vengo, te me vas preparando porque voy a tomarte una foto a ver cómo retratas y después te hacemos la prueba de video, ¿de acuerdo? Quédate bien por aquí. ¿Dónde? ¿Alexander, qué pasó con el modelo, chicos? No tenemos dónde buscar. Pero anda, muévela. Ajá, Pepe, vamos cuadrando por aquí, mi hermano, que vamos a comenzar ya con la foto, ¿ok? Aquiles, no, Aquiles. No, Aquiles, Aquiles. Aquiles, por favor. Por favor. ¿Qué? Escúchale, chico, ¿a ti te parece? ¿Aquí? ¿Y aquí cuál es el problema? Si aquí no va a entrar nadie. Pero es que tú a mí me prometiste que, bueno, que nuestra primera vez iba a ser un Margarita. Aquí. Margarita. Margarita. Bueno, lo que pasa es que Margarita en esa isla, mi amor, hay mucha gente. Y hace mucho calor, mi amor. Hace demasiado calor, sobre todo eso, cariño. Bueno, aquí no. No. No, porque no. Porque yo quiero que sea un Margarita. Margarita, no. Margarita, no aquí. Arena y sol. No, no, no. No, no, no. la todopoderosa Doña José. ¿Qué fue lo que pasó? Dime. ¿Fue rabia, despecho? ¿Qué fue? ¿Qué te hizo casarte con un hombre que no amabas? Ya tú no tienes derecho a reclamarme nada. Porque ya es demasiado tarde, ¿entiendes? Sí, tienes toda la razón. Demasiado tarde. Yo perdí hasta el derecho de andar en la calle, de dormir en mi casa. ¡Ah, es que te tengo que recordar todo lo que pasó! Porque yo tampoco olvido serteando. Yo tuve antes un papá, ¿sabes? Y la última vez que yo lo vi, él estaba agonizando a tus pies. ¿Eso no te parece suficiente razón como para que no nos veamos más nunca? ¿Eso no te parece suficiente como para que no te atrevas a verme, a buscarme o a pensarme? Bueno, no estás. Pero igual vas a ver las pruebas. Así que, nena, como si hubieran cien a la reloja enviéndote. Pero, ¿cómo es la cosa, Vale? Que Antonio se me fue, pero está loco. Si todavía no hemos terminado con el casting, Alexander. Parece que se sintió mal, se le bajó la tensión, algo así. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo? Necesito un modelo para la foto con la chica esta y... Ay, pero Duque es el propio. Mira, Duque. Duque, Duque, mi hermano, venga para acá, que necesito un favor suyo. Véngase para acá, Vale, rápido. Necesito que tomarle una foto a las manos suyas con la muchacha esta. Venga, cuéntame por aquí. Pero ponte, Vale, pero pónteme aquí. ¿Qué pasa? Conquí, quítate los guantes. Déjame un favor rápido, que estoy apurado, Duque. Ajá, pero pégatela a ella, chico. Así, dame acá el guante. Ajá. Pero póntela así, mi amor, tu velo así. Agárrala por aquí, por la cintura, con tu casa, así pegadito. Ajá. 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 De esa noche yo quiero hablarte. Pues yo no. Precisamente de esa noche yo no quiero hablar, porque no se puede reparar, Sebastián. Es más, yo no sé qué hago aquí. Ya va, ya va. Mira, espérate, espérate tú. Espérate tú un momentito. Espérate, yo sé que esa noche fue un error, Sebastián. Yo sé que esa noche hubo demasiada violencia. Y que a lo mejor el que pudo haber muerto fuiste tú. Y entonces te hubiera llorado a ti y hubiera odiado a mi papá. Pero entiéndeme, no fue así. Daniela, escucha, Daniela. Yo lo único que sé es que tú significas dolor en mi vida. Sebastián León, que tú me marcaste mi vida para siempre. ¿Tú me entiendes? Que tú me regalaste, maldita sea, esta tristeza que yo llevo por dentro. Esta tristeza que desde ese día me acompaño a todas partes. Que come conmigo, duerme conmigo, va conmigo al trabajo. Y entonces yo me inventé. Me inventé un matrimonio. Me inventé una casa. Y me lo tomé. Y al fin sonreí. Continuación, mi hija. Y así, de poquito a poquito, yo me ido ganando esta estúpida sonrisa que tengo. Tratando de sacarte a ti de adentro, Sebastián. Entonces tú ahora me apareces, así como así, en la vida, como un terremoto. Daniela, ¿qué crees tú que ha sido la vida para mí? Daniela, el horror. Una cárcel podrida. A mí mismo en tuya se me fue. Se me fueron los años y ni siquiera sé dónde están. Y todos los días no hacía más que esperar el momento en que llegara, que te apareciera para que habláramos. Porque alguna explicación tendría que haber acerca de lo que estaba pasando en aquel momento. Pero no hubo día de visita, ni una nota, ni un mensaje, ni tu voz. Ni siquiera para sentir tu rabia. No hubo más nunca, Daniela Borges. Y a mí me sacaron del mundo. Porque así tenía que ser, entiéndelo. Así tenía que ser. Daniela, fíjate. Suéltame. Déjame hablar. Daniela, no hago más que pensar en ti, Daniela. Todo me grita, me dice que te busque. Daniela. ¿Qué crees tú que hago yo aquí? ¿Por qué crees que estoy en el sitio donde por primera vez me atreví a hablarte? ¿Por qué crees? No. No, está absurdo, Sebastián, no te me acerques. Es que tú no te das cuenta de todo por lo que nosotros hemos pasado. Sebastián, ¿cómo te atreves siquiera tu carne? No me toques, por favor. Aquella Daniela de la que tú te enamoraste, la del uniforme, bicicleta, ya no existe. La que se enamoró de ti, ya no existe. Sebastián se enamoró hace mucho tiempo. Si fuera así, tú no hubieras venido a este lugar, no sabrías dónde encontrarte. Vine porque tenía que hablar contigo y decirte que no te acerques más, que no te quiero ver más, no quiero saber de ti. Yo tengo un hogar, una familia, un matrimonio, por favor. Me gustaría complacerte, pero hay muchas cosas pendientes entre tú y yo, Daniela. Es difícil, es difícil, eso es lo único, pero yo me lo olvido. Por favor, olvídate de mí. Me gustaría muchísimo saber si esta Daniela, la que me grita con tanta rabia, la que le dio la espalda a la verdad de las cosas, es ahora, hoy, con su esposo y su gigantesca casa. Una mujer feliz. No me pude estar pasando a mí. Sí, hombre, ahora tú tienes razón. Yo como que te estoy persiguiendo. Mi amor, pero por favor, dame una sonrisita, anda, que esto no es una cámara de tortura, a ver, eso es. Me estás echando a perder el casting, yo voy a parar esto. Si te pones caprichosa te va a ir peor, ¿no? Ridículo. Mira, ¿y cómo hiciste para conseguir este casting? Porque tampoco quieres tan bonita. Estoy esperando una respuesta. ¿Tú crees que pudieras ser una respuesta? Pues sí. Estoy muy feliz. Y lo mejor es que todo siga su camino. Sí, todo sigue su camino. Pero nos vamos a encontrar muchas veces. ¿Pero qué quieres tú, Sebastián? ¿Tú quieres hacerme sufrir otra vez? Tengo que recordarte que tú mataste a mi papá. Y quizás demasiado que solo se olvida con 19 ni con 100 años. Así que mejor bórrame de tu memoria. Así como yo te borré de la mía, por favor. Y tú y yo, mamá, nunca. Tú y yo, nunca. Nada más. ¿Aduque? ¿Y qué hiciste de modelo de un casting? Bueno, sí. Una cosita ahí, capitán. Pero que no me vayas a pedir aumento de sueldo por ahí, ¿sabes? Eh, no. Todavía no. También, Alán. Lúzcase con las cajeras del banco. Bueno. Ojalá sea más simpática que la modelito de esta mañana, capitán. Permiso, señor Luján. Permiso digo yo. Y buenos días, por supuesto. Ay, perdón usted, señor Luján, pero... La muchacha esta no dejó ni siquiera que... No te preocupes, Silvia. Déjalo. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Eh, hay mucha de hecho un mismo autorizado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? Que es un maleducado y un falta de respeto. Que por su culpa me probaba a ser una porquería. ¿Qué pasa con tu prueba? Que fue horrible, que no sirve, que me desconcentré. O mejor dicho, me desconcentraron. El mono ese que acaba de salir por ahí. Ay, señor Luján, mire. Yo necesito que usted me haga otra prueba, por favor. Mira, boyochita, no vuelvas a pedir una cosa de esa manera porque puedes desatar la Tercera Guerra Mundial. ¿Está claro? ¿Cómo dice? No, 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 nada, nada. Este, que tengo una excelente intuición, nada más. No entiendo. No importa, mira. Vamos a hacer una cosa, nena. Yo voy a revisar tu prueba. Si hay algo malo en tu prueba, yo personalmente autorizo a que la repita. ¿Sí? Ay, pero es que yo... Yo me muero por estar contigo. Sí, aquí, pero no aquí, por Dios, esto es una oficina. ¿Y no te parece original? No, me parece más bien. Y además, no sé, chicas, sí, como que es incomodísimo, ¿no? Incomodísimo. Sí. Pero si este es mi restaurante, este es mi oficina, ese es mi chantal. Y ese es tu celular. ¿Aló? ¿Aló, Aquiles? Ay, menos mal que me contestas. Mira, me quedé de accidenta en la metaduna avenida, sin gasolina y... Bueno, necesito que me auxilies, ¿no? Eh, bueno, mi amor, lo que pasa es que yo estoy en plena reunión ahorita y no puedo salir. Pero bueno, ¿qué quieres tú que yo haga, chica? ¿Ah? No, no, no. Además, Jaramillo fue a hacerme unos depósitos. Sí. No. Bueno, que está bien, yo te lo mando, chica, cuando él se desocupe. ¿Está bien? Además, por ahí no hay una gasolinera cerca, chica. Gracias, Aquiles. La verdad que eres toda una maravilla. Sigue con tu reunión. ¿Qué? ¿Que se quedó a dormir en tu casa anoche? Pero bueno, mujer, tú de verdad que no pierdes tiempo y yo tampoco. Se quedó a dormir en mi casa, Tamara. No conmigo. Pobrecito, se quedó rendido en el sofá, empapado por la lluvia. ¿Y qué pasó esta mañana? Nada. Cuando me levanté... ¿Cómo amaneciste, Sebastián? Despertar a una mujer hermosa antes de tiempo es un crimen. Gracias por el sofá. Te llamo más tarde a tu oficina y a lo mejor nos vemos esta noche. Ah, y comienza por las fresas. La mejor manera de comenzar un día es morder una fresa. Sebastián. ¿Qué? Muchacha, pero qué detalle. ¿Y estas cosas las enseñan en la cárcel? Te dije que era un tipo muy especial. Estaba tan deprimido. Si lo hubieras dicho. ¿Y por qué? No sé. No me lo dijo. Pero por supuesto que tiene que ver con su pasado. Y por supuesto que ese pasado es mujer. Pero ¿sabes una cosa, Tamara? Que yo voy a sacarlo de esa neblina donde él está perdido. ¿Está hablando la psicóloga o la mujer? La mujer. Por supuesto. ¿Qué pasó, Vale? ¿Te atracaron? No, no creo que eso. Ah, y la volviste a ver. Lo volví a sentir. La que estuvo es chunga. Pero bueno, Vale, tú estás loco, Vale. Tú estás loco. ¿Quién te entiende, tío? No, supongo que nadie. Ni yo mismo me entiendo. Pasaste años hipotecando a Daniel, hablando mal de ella, diciendo pecho. No, mira, yo no quería hablar con ella. Yo quería decirle muchas cosas. No, chido. Y te voy a confesar. Cada vez que la tengo enfrente, hay algo que se impone por encima de la rabia. ¿En qué vivo estás metido tú? Nadie más que tú Entro en mi corazón De una manera que No puedo comprender Tú Nadie más que tú Besó mi alma así Y fue tan especial Que no puedo olvidar Me siento vivo Cuando estoy cantando Y de que tenía que volver a aparecer, Sebastián. Entre mis manos Es... Doña José. Caramba. Yerno, ¿cómo me le va? ¡Qué sorpresita! Sí, qué sorpresita. Doña Josefina Borges, mi suegra. La señorita Xiomara Castillo. La señora encantada. En realidad, la señorita Xiomara es una importante ejecutiva de ventas de una compañía que está nueva en el mercado y que está ofreciendo unos sistemas de seguridad para compañías así como la nuestra, ¿no? Y ahorita estábamos hablando precisamente de un sistema de alarma. Sí, sí, pero precisamente a mí lo que me alarma es que para una simple exposición de bondades de esa compañía este negocio tenga que gastar en champán. Ana, no, no. Salmoncito fumé. Capreza. Capreza. Sí, capreza. Bueno, con el perdón de la joven... Ejecutiva. 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 Mire, el señor Millán y yo tenemos muchas cosas que hablar, así que me imagino que ustedes ya terminaron, ¿verdad? Pero no se preocupe, la va a llamar para informarle sobre los ofrecimientos de su compañía. Sí, claro, no, ya, ya yo me iba. Bueno, sí, Millán, de verdad que gracias por todo. Y... estamos a sus órdenes. Sí. Este, nosotros la llamaremos. Yo la llamo, señorita. Sí, muchas gracias por todo. ¿Su tarjeta? ¿Mi qué? ¿Su tarjeta? ¿Dejó su tarjeta? Ah, mi tarjeta. Sí, claro, mi tarjeta. Aquí está mi teléfono. Ay, Millán. Mira, por lo menos límpiate las imprudencias. Claro, chica, no, 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 mira, yo no me dejo poner los pies encima con nadie, querida. Mira, como que llegó la patrona. Sí, ya llegó, yo te llamo, yo te llamo, chao. Caramba, Leticia. Chica, pero tú serás oportuna, ¿no? Sí, sí. No, no. Apareciste justo después de la fiesta. La paella me quedó muy buena, ¿sabes? Te guardé un poquito todo. Ay, señora Daniela, no me hable así, usted no sabe lo horrible que me pasó con hoy muchachito. Casi se me muere. A ver, ¿qué fue lo que te pasó con hoy muchachito? Bueno, las amígdalas. Las amígdalas, sí, las amígdalas. ¿Amigdalitas otra vez? Sí, otra vez, otra vez, señora Daniela, otra vez. Muy bien, Millán. No se puede negar que eres un excelente administrador. Siempre, siempre. Por eso es que se me puede perdonar una botellita de champaña de más, ¿verdad? Ay, chico, mire, a mí la verdad es que no me va ni me viene que tú tomes champán para la compañera. No sé si a mi hija le parezca lo mismo. Dime una cosa, Millán. Ajá. ¿Cómo van las cosas entre tú y Daniel? Perfecto. Bien, increíble. Bueno, uno que otro problemita ahí conyugal, pero nada grave. ¿Por qué? No, por nada. Tintorería y lavandería Pegaso. Rara, ¿no? La tarjetita de tu ejecutiva, ¿no? Ay. Cuidadito, Millán. Cuidadito. Cuidadito. ¿Por qué tú no empiezas aquí conmigo en el taller mientras consiguieras algo mejor? No sé, tengo otros planos. A lo mejor me quedo y te doy la mano. Otro plan. Cuando hablas así me asustan. Mira, por cierto, llamó Tony y a la doctora. ¿Qué te digo? No te vamos a tirar llamadas. Yo te digo que no te ando a fría, pero no con las dos manos. Esa mujer se ve que está pendiente. Solo se te conviene. Bonita, dulcita, placa, su rollo. Yo no entiendo que eso esté embarrándote la vida otra vez conmigo. ¿Pero es que te digo una cosa? Yo tampoco soy. Cada vez que la ves, te ponen peor. Hermanita, ¿qué te pasa? Tú no eres así, chica. Tú no tienes ese carácter. ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Daniela, yo no te dije que no lo fueras a ver. Chica, que eso te iba a hacer daño. Lo que pasa es que tú querías verlo. Te morías por verlo. No. No, no es así. Sí es así, Daniela. ¿No te acuerdas cuando nos metieron preso? Todo lo que tuvo que hacer mi mamá para alejarte de él. Te mandaron al exterior, adelantaron la fecha de tu boda. Todo, todo para alejarte de ese... Sí, pero... Pero, María, de verdad, no es que yo me muriera por verlo. Es que yo necesitaba verlo. Necesitaba saber para qué regresó. ¿Tú me entiendes? A ver, igual. Lo que hicimos fue... Lo que hicimos fue reprocharnos el uno al otro. Herirnos. Sentirnos. Sobre todo sentirnos. ¿Sólo entre ustedes? No. No, por favor, tú estás loca. No te te vas a dar cuenta cómo me siento. No me siento muy mal. Me siento como... Como removida, como... Como sin piso, Valeria. Daniela, tú no lo puedes volver a ver. Para nada. Ni sé que ocurra. Y a mi mamá no le digas nada. Porque tú sabes muy bien cómo ella odia a Sebastián. Daniela. Daniela. Yo no puedo creer que... Que después de tanto tiempo, después de tanto dolor... chica, ¿tú sí estás enamorada de él? No. No. Eso nunca. Ay, mamá. Mira, Sebastián, ¿sí estás enamorada de él? Mira, Sebastián León. Está muerto. Así es, hay aparecido en la mitad de mi jardín respirando. Yo lo decreto a partir de hoy, otra vez muerto. Ay. Ay. Y uno. Uno no ama a los muertos. Uno los recuerda. Si una palabra no cabe en esta historia, es la palabra amor. Mami. Mamá, mi papá todavía no ha llegado. Ay, mi amor, ya le venía por ahí. Se le ha costado conseguir trabajar, ¿verdad? No, señorita, muchas gracias. No, señorita, señorita, usted está loca, pero no me va a echar esto. Pero el que vino, señores, sé que él le va a echar esto. Pero el que quisiera probarlo un poquito de oro. Ahora sí, tú. Nicolás, es que no consiguió emplear. ¿De qué veces no puedo insultarle con esa peleadera? Hola, mi vida. ¿Cómo te va? Hola. ¿Aló? ¿Entonces? ¿Eh? ¿A lo que fue? Ahí es más o menos. O sea que no te dieron el empleo. Bueno, digamos que no. Entonces, ¿qué te dieron, Nicolás? ¿Qué? Te dieron, mi amor. Y yo preferiría no ponerle nombre a ese álbum. ¿Estás hablando, Valeria? Estoy hablando, Nicolás. De que tú cuando te deprimes no subas perfumes de mujer. De eso estoy hablando. Y lo que te dieron fue cuando menos una encerrona, mijo. Porque para quedar con esa dentina pachulí, hay que estregarse mucho el uno contra el otro. Mira, Sebastián, ¿cómo anda todo el plata? Bueno, no menos. Qué bueno, yo estoy malo. Mira, chico, tú por fin averiguaste quién era la persona esa que te mandaba plata tantos años. No, chico. Mira, yo llegué a pensar que había sido tú mismo. Yo, ala. No. Y no habría sido la misma Daniela, ¿no? No, ¿viste el aceite? No, vale, que es Daniela. Yo creía que yo estaba muerto. Yo no te dije eso, tío. Yo lo dije. ¿Y entonces quién fue? ¿Quién va a mandar tantos libros, comida, plata durante tanto tiempo y acuente qué? No, tú estás echando el aceite para arriba. Este carro vas a tener que entregarlo. Mira, yo no sé quién me habrá mandado tantas bromas, pero lo que sí es verdad es que, sea quien sea, me salvó la vida. Por favor, Silvia, vas al segundo piso en producción y le entregas esto al director en sus manos, ¿ok? Ay, cómo no. Silvia. Toma, Lupe. ¿Aquí están los papeles que me pediste? Esos no son los papeles que yo te pedí, Duque. ¿Cómo que no son? No. Que los que yo te pedí, te los pedí con buen humor. Está bien, está bien, está bien, está bien. Mi queridísima Lupe, aquí están los simpáticos papeles que usted me pidió. Está mejor, está mejor. Pero se puede saber a qué se debe tu mal humor. Nada, vale, una tontería. Que es esta mañana que he atravesado por una de esas modelitos que vienen para acá. Que creen que porque tienen reality son bonitas, los demás somos atracadores, mal vestidos y tierrubos. Ay, el orgullo del Duque. Zona prohibida. ¿Tú puedes creer? Un muy imbécil me dijo que como estaba yo ahí, porque tampoco es que era tan bonita. ¡Ah! Pecado mortal, chica. Pero como al tipo ese se le ocurre decirte eso a ti. A ti que tenían cualquier cosa, pero fea jamás. Ay, por favor, Carolina. Tampoco es así. Bueno, está bien, pero eso no importa. Cuéntame cómo te fue mi casa. Horrible. No te pareces, eh. Pumple. Sí, comunica. Después que hable con el señor León me pasas a la próxima paciente, ¿está bien? Virginia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Perdóname por haberme ido sin avisarte. No, 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 no. La nota que me dejaste vale por ocho despedidas, no te preocupes. Tienes un café magnífico. Quien me dijo que había tenido un inquilino magnífico fue el sofá. Me le manda saludos. Sebastián. ¿Sí? Quiero invitarte esta noche a tomar una copa de vino y no acepto excusas, ¿está bien? Deja que a partir de esta noche todo comience a ser perfecto. ¿Por qué no? Beatriz, pásame a la otra paciente, por favor. Mi querida doctora. Valeria, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo anda hoy la más acontecida de mis pacientes. Es que ese olor era tan fuerte y él estaba tan nervioso. No, no, olvídate, ese andaba en algo. ¿Y tú crees que si él andara en una aventura se arriesgaría a llegar tan oloroso a perfume como tú dices? Valeria, tienes que calmarte. Yo te noto muy nerviosa. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que mi hermana no se me quita de la cabeza. Mi amorcita. Ella está pasando por unos días bien difíciles, ¿sabes? Comprendo. Pero esta sesión es tuya, Valeria. Entonces vamos a ocuparnos de ti. Cuando nos toque trabajar con tu familia, vemos la situación de tu hermana, ¿te parece? A ver, ¿por qué tú afirmas con tanta seguridad que Nicolás te engaña? Mira que existe la posibilidad de que la que se esté engañando seas tú. Y entonces estés viendo fantasmas donde no los hay. Fantasmas, con olor a pachulí. Si no leas el periódico, yo lo siento mucho. El aumento de la matrícula y la mensualidad se le he publicado hace 15 días. Pero... Y no hay nada que hacer. Es que... Lo que traje no me cansa ni para la mitad. Mira, la próxima semana serán las inscripciones. Si tiene los reales de que haya perfecto, si no... Pero es que esto no es... Ay, mira, disculpa porque hay gente esperando. ¿Sí? Permiso, Capitán. Ah, doce. ¿Qué pasó, todo listo? Menor que como lo ordenó. Dime una cosa, ¿Qué te parece esa muchacha? Sangre pesada, pero bellísima. ¿Me puedes hablar? Sí. ¿Me puedes hablar? Sí. Ya estoy mejor. ¿Y cómo te llaman? Azúcar. ¿En serio? Con ahorita nombre. Pero es un apodo o tu nombre nombre. Deseado de una partida de nacimiento. ¿De verdad? ¿Y esa? No sé. Será culpa de Celia Cruz. ¿Qué fue lo que pasó? Que se me acabó la universidad. ¿Y por qué? Bueno, porque aumentaron la inscripción y las cuotas. Y yo no puedo pagar tanto. No puedo. No tengo con qué. Pero ya va. Espérate. No te pongas así. Mira. ¿Por qué no hablas con tu papá? ¿Qué? No, no, no. 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 Llegó un mes. Nada. Listo. Estoy fregada. Ya yo no puedo seguir estudiando. Eso de votar a Letizia, ¿te parece una buena decisión, Daniela? La de las buenas decisiones eres tú, mamá. Ah, caramba. Estamos demasiado hostiles. ¿Qué quieres que te diga? Mamá, tienes razón. Me equivoqué. Creo que fui muy dura con Letizia. Creo que pagué mi mal humor con Letizia y creo que mi mal humor tiene otras razones. Pero es sorprendente, mamá. Sorprendente no. Exacto. ¿No es así? ¿Qué quieres decir? No me gusta estar humeando en la vida privada de nadie, Daniela. Pero resulta que has dejado demasiados rastros por el suelo. Y sucede que eres mi hija. Lo que sucede, mamá, es que te encanta tener el control de todo lo que pasa a tu alrededor. Bueno, esa sería una manera de ver las cosas. Daniela, no me gusta verte así. ¿Así cómo? ¿Así? Desde la noche del aniversario de tu boda hasta el día de hoy. Ha sido un derroche de inconstancia, de desánimo. Tenés la mirada en otra parte, no en esta casa. ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Nada. Nena, ¿qué pasó con el casting? Ay, no me hable. Mañana me avisan. ¿Casting? Qué casting, chicas. Tú fuiste a la universidad, ¿no? Tú te inscribiste en la universidad. Ay, claro, papá. Por cierto, ¿saben qué? Hoy en la universidad me pasó una cosa que... Bueno, no sé. Aviso. Esto a lo mejor va a sonar cursilísimo. Pero en resumen. Yo... Yo les quería dar las gracias. Por darme la posibilidad de estudiar. Pero sobre todo... Por esta casa. Por poder sentarme a una mesa a comer con un papá, con una mamá... Y con una abuela. Porque esa es eso, mi amor. Es que hoy conocí en la universidad a una muchacha que... Pobrecita. No tenía con qué pagar las inscripciones y las mensualidades. Iba a tener que dejar la carrera. Y ni siquiera un papá. Que le diga cuánto es. Ay, mi amor, nena. De eso está lleno el mundo. Hay papás y hay papás. Por eso. Y puedo dar las gracias otra vez. Por estar. Cuéntame una cosa, Sebastián. ¿Qué era lo que tú más extrañabas cuando estabas ahí? En la casa. Te lo digo. Por favor. Mi helado de chocolate. Inmenso, grosero, enorme. Con lluvia de maní. Por supuesto. Sí. Sí. El bendito helado me hacía falta. El dolor puede convertirse hasta en rutina. Bueno, ¿sabes? Que sí lo sé. Acuérdate que yo vivo un poco del dolor ajeno. Sí. Qué bueno. La doctora hablando de su propia vida. ¿Sí? ¿Sí? Siempre hablamos de mí. Sí. De ti no sé casi nada. Bueno. Yo tampoco sé mucho de mí. Sólo sé que a veces la doctora se siente como una isla. Rodeada de tristes y desesperados por todas partes. Una isla que no se puede tomar dos copas de vino porque dice la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que, por ejemplo, me sé relajar. Que me cuesta comprender que la vida es algo más que trabajo. Que no sé bailar. Sebastián. Enséñame a bailar. Uy, bailo malísimo. Enséñame a bailar malísimo, entonces. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito fue lo que dijo la nena ahí en la mesa. Sí. Qué bonito. Dani, mi vida. ¿Qué te parece si nos lucimos este año? ¿Qué quieres decir? Bueno, mira, a la nena le hace falta. A mí me hace falta. Y fíjate que a tu mamá hasta le puede ablandar el ánimo. ¿Qué te parece? ¿De qué estás hablando tú? De un hijo. Un hijo varón. Un chorestop. Un varoncito que nos hace falta. Que lo hemos postergado por mucho tiempo, ya por demasiado. Vaya, Aquila es. Un hijo a estas alturas. No, ni mi vida. ¿Y tú no crees que podríamos comenzar ahorita mismo a buscar ese baloncito? No, mi amor. Bienvenido. Vaya. Aquila, Aquila. Nunca te había mirado tan de cerca. Y déjeme decirle, señor León, que de cerca se ve usted muy bien. ¿Te parece? ¿No será el vino que le hace sentir ese tipo de alucinaciones? No. Estoy segura que no es el vino. Se acabó la canción. ¿Ah? ¿En serio? Sí. ¿Y por qué mis pies siguen bailando? Buena pregunta. ¿Y por qué los tuyos no los siguen? Ya te lo dije. Soy un muy mal bailarino. Se va a estar mal. Sí. Si eso es así, entonces... el sueño me debe ser malísimo. Gracias.